Más de 50 productores de diversos sectores del departamento de Morazán culminaron esta mañana el Diplomado en Liderazgo, Cooperativismo y Desarrollo Local, una iniciativa desarrollada por Adel Morazán con el apoyo de la Unión Europea. Bueno, estamos claustrando un curso de formación en Liderazgo, Cooperativismo y Desarrollo Económico Local que desarrollamos al final con siete subsectores, con una participación de, bueno, que se están graduando más de 55 personas y que es un proceso que está en el marco de un proyecto de desarrollo económico productivo financiado por la Unión Europea y ejecutado por Adel Morazán. Entonces al final lo que queremos es fortalecer las capacidades del recurso humano de cada una de las cooperativas o asociaciones de productores y productoras del departamento de Morazán. El representante de la Delegación de la Unión Europea en el país mostró su satisfacción de contribuir con el proceso de desarrollo empresarial de los productores. Desde hace más de un año nuestra institución apoya técnica y financieramente esta iniciativa de desarrollo económico que Adel Morazán despliega en el departamento y que agrega pues los subsectores que ahora tenemos presentes, un foro departamental, mesas subsectoriales en donde participan los sectores productivos más estratégicos del departamento. Para los participantes las técnicas aprendidas se convertirán en una herramienta importante para su crecimiento. Nosotros estamos agradecidos por la formación del Herasco y formación también para comercialización, para de las cosas más importantes que también tomarlo en cuenta como productores y productoras que hay también en la asociación. Es muy importante las capacitaciones que nos han dado. A través de eso nosotros hemos ido aprendiendo mucho para seguir adelante, no quedarnos solo a sembrarnos, que también seguir más allá porque la cuestión es que nosotros pensamos en que como asociación seguir adelante, formar una cadena de cooperativas. El proyecto fortalecimiento de las capacidades de los productores en sus diversos rubros continuará durante los próximos tres años, siempre ejecutado por Adel Morazán y financiado con el apoyo de la Unión Europea. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.